Bueno, tenemos un hecho que está en plena etapa de investigación, un hecho que se ha registrado en la jornada de ayer, en donde en principio lo que tenemos son dos personas lesionadas con arma blanca, producto de esto, lamentablemente uno de ellos es el que termina falleciendo, entre los dos lesionados es un joven de 17 años y el que termina falleciendo es el de 26. A partir de ese momento, bueno, se da intervención a la Fiscalía de graves atentados contra las personas, dispone de una serie de medidas y lo que podemos decir es que ya hay una persona puesta a disposición de la justicia, estamos hablando de un joven de 20 años que estaría vinculado a estas agresiones, ya fue demorado y puesta a disposición de la Fiscalía que esté interviniendo en esta causa. Por otro lado, bueno, hablar de lo que respecta a los encuentros futbolísticos que tuvieron lugar en nuestra ciudad, en este caso en el Estadio Gigante del Norte, un encuentro que fue en la jornada de ayer, en donde el Club Gimnasia de Itiro se disputaba contra Chaco Forever, fueron más de 6.000 los simpatizantes que acudieron al estadio y 17 personas demoradas que fueron más que nada en su mayoría por infringir la ley contravencional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!